Dios está chiflado por ti Aquí, junto a los hermanos Alejandro Torrado y al hermano Darío en este convento de San Francisco de Asís oramos por todos los jóvenes que durante esta semana van a reflexionar a partir del testimonio vital que hizo el hermano Francisco por eso el Papa Francisco nos invita a crear la casa común nos invita a reconocer que somos hermanos de la madre naturaleza que somos hermanos de este mundo que tenemos que asumirlo desde la vocación a la vida desde la dimensión religiosa en este carisma franciscano estás invitado a darle una respuesta a Dios hoy y nosotros a través del carisma franciscano en la provincia de San Pablo Apóstol te invitamos para que lo sigas para que acojas el proyecto de Dios y para que con tus dones le respondas al Señor que esta semana sean de frutos donde clarifiques verdaderamente tu respuesta al Señor y que bueno que sea en esta provincia de San Pablo Apóstol provincia franciscana de San Pablo Apóstol Colombia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.